Vamos a escuchar a Rodrigo Londoño, quien fue siempre conocido como Timochenko, ya no es alias, porque ya está, ya tiene cédula, está legal y todo. Ya está reincorporado, sí. Pero Rodrigo Londoño, que es el máximo líder de la guerrilla de las FARC. Escuché. Señor presidente Juan Manuel Santos, señor representante de las Naciones Unidas, que han jugado tan importante papel en este proceso. Amigos y amigas de la paz aquí presentes, representantes de las distintas iglesias que se han sumado a este proceso, escuchando el clamor de las grandes mayorías del pueblo colombiano. Guerrilleros y guerrilleras ayer del ejército del pueblo, hoy militantes de la esperanza del pueblo. Señor Bernie Aronson, que nos acompaña en el día de hoy el representante del presidente Obama, y nos acompañó durante todo el proceso de los diálogos en La Habana, dándole el visto bueno de los Estados Unidos a este proceso de paz. colombianas y colombianos, el día de hoy, 27 de junio, en esta zona veredal que los guerrilleros bautizaron Mariana Páez, en homenaje a la heroica camarada caída en combate en febrero del 2009, símbolo de la lucha de la mujer colombiana por un futuro mejor para su país, nos congregamos para realizar el acto solemne con el que culmina la dejación de armas de las FARC. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin, es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático, que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico, por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. El acto que nos congrega es producto de un acuerdo bilateral... Bueno, ahí apareció el doctor Humberto de la Calle, me estaba preguntando, Ariel, ¿dónde está el doctor de la Calle, hoy candidato a la presidencia de Colombia, y pues obviamente fue el jefe del equipo negociador de todo este proceso durante tantos años? Está en el centro, mírenlo, en el centro de Bogotá, ahí lo están viendo ustedes. Decíamos ahora en la séptima con 12, donde también está la primera dama, otros miembros de la política colombiana, viendo lo que está sucediendo en Mesetas desde la capital. Cumplimos la dejación de armas de conformidad con lo pactado. Quedan ellas en manos de Naciones Unidas para la construcción de los monumentos previstos. Honramos así nuestra palabra y esperamos, junto con todos ustedes, que el Estado cumpla la suya. A partir de hoy, debe cesar toda persecución política en Colombia. Aspiramos a que la Reforma Rural Integral, pactada en el primer punto del acuerdo final, sea implementada con celeridad, pues entendemos la necesidad estratégica del desarrollo del campo colombiano, sin perder nunca de vista que el conflicto armado en gran medida obedeció al despojo y a la violencia sufrida por nuestros campesinos. Historia que debe llegar a su fin. En la mesa de conversaciones de La Habana quedó definido que la inmensa deuda económica, social, política y cultural que el Estado tiene con ellos será saldada de manera completa. No nos opusimos por principio a que los grandes empresarios del agro puedan adelantar sus proyectos. Solo exigimos que el desarrollo de estos no arrollen e impida el auge de la economía campesina. Así también esperamos que la democracia colombiana abra generosa sus brazos a todas las fuerzas, organizaciones y movimientos excluidos centenariamente de las garantías políticas. De eso se ocupó con rigurosidad el segundo punto del acuerdo final. Las circunscripciones especiales pactadas para las zonas en conflicto no pueden por ello ser objeto de la menor objeción. Como no pueden ser los derechos y garantías asegurados en el mismo punto para las organizaciones políticas y sociales incluido el partido o movimiento político nacido de la transformación de nuestra insurgencia en fuerza política legal. La guerra interna nació del cierre de las vías legales. La paz significa que la participación política estará abierta a todos. Del mismo modo el acuerdo final se ocupó del problema de las drogas ilícitas sobre la base de un programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos. una estrategia de política criminal contra carteles del narcotráfico redes de apoyo y lavado de activos. Si a ello añadimos la estrategia integral de lucha contra la corrupción el control sobre la producción importación y comercialización de los insumos entre otras importantes medidas todo ello viene a significar el relevo definitivo de la vieja política de guerra contra los campesinos productores de erradicaciones forzadas y de tratamiento militar al problema. Estamos hablando Ariel de activos y hay una gran pregunta es que va a pasar con los activos de las FARC recuerde usted que el fiscal general nuestro Humberto Martínez hace tan solo unas dos o tres semanas lo dijo aquí en Noticias Caracol en una entrevista a nuestro director Juan Roberto Vargas que había muchos activos de las FARC que había incluso muchas empresas colombianas con las que convivimos a diario fue el término que usó que están vinculadas de una u otra forma con esa economía de guerra de las FARC que va a pasar con todos esos activos el primero de agosto según cronograma las FARC deben entregar el listado total de bienes que tienen y entregar los dineros que tienen también en caletas de este tipo en otros países además tienen que entregar todo las tierras las cabezas de ganado si tienen empresas de cooperativas de transporte y lo que tengan en los demás países más o menos el primero de agosto ahí tienen que entregar todo lo que no se entregue va a pasar a extinción de dominio una vez el señor fiscal haga el proceso de verificación y obviamente esto tendrá que requerir una sanción para los miembros de las FARC que escondieron esos bienes eso los pone en una situación muy poco favorecedora en la jurisdicción especial para la paz evidentemente el tema es que si no entregan o alguno de ellos oculta bienes pues básicamente lo que va a significar es que no va a ser beneficiado de los mecanismos que crea la jurisdicción especial para la paz aquí lo que hay un incentivo es para que lo cumplan pero nosotros tenemos una de las mejores fiscalías las mejores policías para tener confianza de que lo que no se entregue va a pasar a extinción de dominio y eso va a pasar a un fondo fiduciario para las víctimas y el proceso de reincorporación todo ese dinero y esos bienes que entregue la guerrilla de las FARC escuchemos a Rodrigo Londoño a lo que hay que agregar las garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensoras de derechos humanos sea este el momento para expresar nuestra preocupación por la negligencia estatal en la honra de su palabra los asesinatos de dirigentes populares no se detienen mientras crece la amenaza para militar en todo el país la muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados inseguridad de que les garanticen la vida porque es que además tenemos la sombra de la OPE la OPE acabó el exterminio de la OPE que era el brazo político de las FARC ¿quién les garantiza a ellos que una vez dentro de la vida sus vidas van a ser garantizadas respetadas que no los van a matar? vanessa ese es uno de los principales retos a hoy tenemos 16 acciones contra familiares o guerrilleros ya reincorporados el último lo mataron hace 8 días en San Vicente del Caguán hay unos grandes retos este año van 40 líderes sociales asesinados ese es uno de los grandes temores sin embargo ya el vicepresidente Oscar Naranjo ha puesto en marcha diferentes mecanismos de protección la comisión de garantía de seguridad la unidad nacional el grupo multidimensional que tiene la policía para combatir el crimen organizado la nueva dirección en la fiscalía y obviamente los guerrilleros que están haciendo el curso en la unidad nacional de protección que van a ser los primeros que van a proteger a estos señores ¿cómo quedó dentro de los acuerdos la garantía de la seguridad de ellos? ¿quiénes van a ser los escoltas de los grandes jefes de Timochenko de Márquez de Santrich? van a ser grupos mixtos compuestos por exguerrilleros y miembros de la policía inicialmente después funcionarios de la UNP pero no van a ser esquemas solo de exguerrilleros hay 1200 de exguerrilleros que están bueno hay más o menos 300 hasta 1200 van a entrenar ellos junto con policías van a tener esquemas mixtos por ejemplo Timochenko puede tener tres o cuatro escoltas dos y dos dos exguerrilleros y dos miembros de la policía eso fue lo que se dispuso en los diálogos de La Habana y ahí entonces surge la inquietud Ariel la preocupación de que guerrilleros armados van a ser funcionarios común y corriente van a estar empadronados van a hacerle seguimiento como cualquier funcionario de la UNP en este momento ya hay varios de ellos más cerca de 300 haciendo curso en Facatativá que es donde están haciendo el entrenamiento o sea pasan a ser colombianos común y corriente bajo los mecanismos de seguimiento normales que tiene cualquier funcionario de la Unidad Nacional de protección escuchemos a Rodrigo Londoño el estado de la infraestructura de esta zona veredal es el mejor testimonio del ritmo con que se desarrolla el cumplimiento por parte del gobierno nacional de lo acordado conjuntamente la reincorporación económica la reincorporación económica social y familiar de los guerrilleros farianos requiere medidas urgentes que marchan muy lentamente frente a realidades inminentes muchas cosas deben hacerse ya los acuerdos son sagrados se firman para cumplirlos hoy damos constancia expresa de como las far satisfacemos nuestras obligaciones lo hemos dicho muchas veces los acuerdos de paz no son para las far son para todo el pueblo colombiano compete a este con el respaldo de la comunidad internacional que tanto se esmeró por su firma por su estricto cumplimiento velar por su estricto cumplimiento en adelante nuestra lucha se encaminará a exigir la implementación práctica de lo acordado lo haremos de modo pacífico y civilizado pero sin cejar un solo instante en nuestro empeño sabemos que portamos una verdad una bandera justa y legítima y que nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigir de la contraparte sentimos que Colombia nos acompañará y que contaremos con la legitimidad suficiente para solicitar la solidaridad internacional contrariamente a quienes no esperan de estos acuerdos sino el cese del fuego guerrillero nosotros al lado de la gente honesta de la patria y el planeta sabemos que ellos irán mucho más allá serán la llave para un país distinto decente democrático en progreso y justo caminaremos por calles y plazas de Colombia llevando nuestro mensaje de concordia y reconciliación es la política de las FARC haría posibilidades en las urnas yo creo que las FARC van a ser una organización política muy relevante van a discutir se les van a entrevistar pero no van a ser relevantes electoralmente creo que esto va a tardar mucho para que la ciudadanía comience a votar por ellos fíjese usted en El Salvador el faraundo Martí solo 24 años después pudo llegar al poder en El Salvador hace 7 años con Sánchez Terén entonces en general aquí esto no les va a ir bien electoralmente pero si van a ser relevantes van a estar en la discusión que me parece lo sano que cambien las armas por palabras eso me parece interesante es lo que toca los espacios donde uno discute lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo en la vida es el Congreso de la República entonces allá es donde van a estar y así son las democracias se discute con palabras y no con armas